Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Jorge Mateo, soy el gestor cultural de la Biblioteca Nacional del Perú y le damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios organizado por la institución en marco del Día del Patrimonio Audiovisual. Estamos llevando a cabo tres mesas. Esta es la primera sobre este tema tan interesante. La producción audiovisual surge con la modernidad en nuestro país. Ha generado diversos documentos cuyo estudio se puede abordar de manera interdisciplinaria, desde la historia, la antropología, la sociología, la comunicación e inclusive el arte. En la mesa presente del día de hoy, denominada Memoria Audiovisual en el Perú, pues es un gusto contar con la participación de tres ponentes que tienen un discurso muy interesante. En primer lugar, daremos la bienvenida a Violeta Núñez. Ella es miembro de la Unión de Cineastas Peruanos, UCP, y fue también miembro del Consejo Nacional de Cinematografía con la Cine, como representante de los docentes de cine durante los años 1996, 97 y 99. Asimismo, ella ha dirigido el documental Cine Historia de una Pasión, del año 2004, y ha publicado diversas investigaciones con respecto a los inicios del cine en el Perú. Podemos nombrar Pitas y Alambre, la época de oro del cine peruano, 1936-1950, y los dos libros de cartelera cinematográfica peruana, que abarcan cada uno una década, uno el 30 y la otra, el segundo, la década del 40, el siglo anterior, el siglo XX, lógico. También tenemos la presencia de Caterin Díaz, investigadora y gestora cultural, licenciada en comunicación con magíster oficial en gestión cultural en la Universidad de Barcelona, y estudios de posgrado en patrimonio mundial y proyectos culturales para el desarrollo en la misma universidad. Ella es licenciada en comunicación para el desarrollo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y se especializa en el tema de patrimonio audiovisual y gestión de archivos audiovisuales. Su última experiencia profesional, que nos indica, ha sido realizando prácticas en la Primoteca de Cataluña. Finalmente, tenemos la presencia de Carlos Chávez, historiador y docente, magíster en Política y Gestión Universitaria con doble grado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Barcelona. Egresado de la maestría de Historia, licenciado en Historia y bachiller en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, él es el coordinador general de la Primoteca de la Pontificia Universidad Católica y representante institucional ante la Federación Internacional de Archivos Píblicos y ante la Coordinadora Latinoamericana de Archivos e Imágenes en Movimiento. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, con todo. Buenas noches. Mucho gusto de tener su presencia y que participen en esta mesa que va a ser muy interesante realmente. Vamos a dar la palabra a Violeta Núñez, que nos va a conversar sobre los inicios del cine en el Perú, empatizando en la producción de Amauta. Por favor, Violeta, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas noches con todos, ¿no? Es un gusto participar en esta charla. Comprimir la historia del cine peruano desde el 900 hasta 1950 es difícil en 20 minutos, ¿no? Pero vamos a intentar. Sabemos que, y voy a dar más énfasis a lo de Amauta, con los nuevos trabajos que he estado haciendo acerca de la Amauta Fins en los últimos tiempos. Sabemos que el cine llega al Perú en 1897, producto de la modernización que existe a nivel mundial, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se llama? Y cala rápidamente en la población limeña y peruana, como lo hizo en cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? El desarrollo del cine es vertiginoso. Este, ya para 1908, este, hay carpas, hay locales que se van especializando en la exhibición de cine. Es decir, el cine en un primer momento va a usar los espacios preexistentes, que son los teatros, carpas, salas de patinaje, confiterías, heladerías, hasta que por la necesidad de cumplir con un público ávido, se empiezan a desarrollar la, a construir salas de cine, se empieza a reglamentar la exhibición, distribución cinematográfica, ¿no? El limeño, ojo, solo hablo de Lima, no hablo del Perú, porque no existen estudios en la misma dimensión para otras ciudades del Perú. Y eso es algo que me gustaría decir, ¿no? Que la historia del cine es tan fascinante, que en vez de estar haciendo crítica, los chicos se dediquen a hacer historias de cine. Ya está, ya lo dije, se tenía que decir, se dijo, ya está. Entonces, este, Lima fue una gran plaza de exhibición, distribución cinematográfica. El limeño, por esta tradición que tiene, Lima fue la capital del virreinato, ¿no? Y fue la capital de toda la América del Sur en un determinado momento, con excepción de la selva y un poco al norte, Venezuela, Colombia, casi no entran, ¿no? Pero llega, era, todo era el Perú, digamos, ¿no? Entonces todo entraba y pasaba por Lima. Y esta cuestión de ser capitalinos, noveleros, ¿no? El limeño sigue siendo, ¿no? De querer saber, estar donde, no lo llaman, ahí está el limeño, ¿no? Entonces, este, y muy ávido. En Lima había una, hubo una gran tradición teatral también. El limeño, entonces, está acostumbrado a ir a ver espectáculos. Ópera, teatro, comédia de costumbre, zarzuela, circo, ¿no? En el hecho de ver y dejarse ver. Y esta cuestión se va a prologar hacia el cine. El cine es un encuentro distinto, que esa es la diferencia frente a espectáculos un poco más elitistas, como podría ser el teatro clásico o la ópera, ¿no? Pero el cine rompe con esas barreras, ¿no? El cine es un hecho barato. Y bueno, van creciendo salas de cine en todos los barrios limeños. Lima es una ciudad todavía muy chica, tiene 300.000 habitantes, hay una migración constante de zonas muy alejadas a la urbe, ¿no? Entonces, Lima casi duplica su población entre 1900 y 1930. Entonces, ahí encontramos el público cinematográfico, ¿no? Las salas de cine, la ubicación de las salas de cine es barrial. El cine desarrolla en el espacio urbano limeño la tradición de los barrios, ¿no? Y el viejo acuérdense, los que todavía íbamos al cine, decían, espera la película que ya llega a la sala de tu barrio. Y esto quiere decir, en cada barrio limeño aparece una sala de cine. Y un barrio, en la Lima tradicional, está definido, podía estar definido por cuatro o cinco manzanas. Entonces, si uno pone las salas de cine espacialmente, se cumple esto, ¿no? Pone así, se cumple esto. Empiezan a llegar películas, qué sé yo, y muy bonito. Entonces, surgen grandes teatros y la gente va feliz al cine. En los años 20 ya Lima es consumida por el cine, totalmente. Ahora, vamos a la producción nacional. Las primeras noticias de producción nacional, o primeras tomas que se hacen, datan de 1898, ¿no? Que no se tiene registro de esto, desaparecido el material, ¿no? Después, el cine va a ser una herramienta que retrate todo acontecimiento social importante. La jura de la bandera, la inauguración de las plazas públicas, que Lima se agranda, ¿no? Todo hecho importante y de conmemoración se va a registrar. A partir de 1908, les dije, surgen las carpas de cine, ¿no? En la famosa plazuela de San Juan de Dios, que ahora es lo que es la plaza San Martín. Entonces, ahí la compañía internacional cinematográfica, la empresa del cinema, teatro, paté, empiezan a hacer estas filmaciones. Y poco a poco estos cortos aislados cobran cuerpo y se convierten en noticieros cinematográficos. El noticiero cinematográfico en el Perú va a durar hasta los años 80, ¿no? Es la principal fuente de información. En un momento en donde todavía no hay radio y no hay televisión. Eso será en los años 50, que llegue la televisión al Perú, etcétera, ¿no? Entonces, el primer largometraje de ficción se habla de Federico Blume, un argumento de María Isabel Sánchez Concha, del manicomio al matrimonio. Todas películas mudas, por supuesto. Y en los años 20 empieza una gran, literalmente, gran producción de largometrajes, ¿no? No se guarda más que Luis Pardo y algunos otros pequeños fragmentos de esta producción, ¿no? Como que en el cine peruano, la gente en el Perú, los artistas, tenían la necesidad de hacer cine. Querían hacerlo como se hacía en Hollywood. Olvídense del cine mexicano o del cine argentino. No existe todavía. Se ve muy poco. Esos cines hacen, pero a lo que voy es que no llega a Lima en esos años. Llega una y otra cosita, pero el modelo de producción es el hollywoodense y el cine europeo, básicamente. Y esto es importante decirlo, ¿no? Hasta antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, toda la producción, el 90% de producción que se exhibe en Lima es de origen europeo. Después de la Primera Guerra Mundial, es que entra con fuerza el cine norteamericano, el cine hollywoodense, básicamente, ¿cierto? Y Lima y las niñas se vuelcan, como ya les he dicho. Se hacen películas interesantes en los años 20. Tenemos, por ejemplo, ya se ha dicho mil veces, ¿no? La Perricholi, como Chaplin. Pero a mí lo que más me interesa resaltar es que en el año 30, por ejemplo, se estrenan ocho largometrajes mudos peruanos y un documental. Que no es poca cosa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Viene el descalabro del Wall Street, que paraliza la economía mundial, como está ocurriendo ahorita. Ahora, surge el cine sonoro y empiezan los problemas, ¿no? Hay la necesidad de una reconversión de las salas a los nuevos sistemas. Pero hay crisis económica. Entonces, este proceso en Lima se va a iniciar en 1929. Hay resistencia de los dueños de salas a cambiar el sistema. Y, pero ya para 1933, el 90% de salas de cine, este, tiene cine sonoro, ¿no? ¿Por qué las salas se oponen al sistema? No porque estuvieran locos o no les interesaba. Ocurre que hay nuevas imposiciones del costo, de la forma del sistema de exhibición-distribución. Pero antes, durante el periodo mudo, los programas cinematográficos son los que regentan el mercado. ¿Qué es un programa cinematográfico? Una empresa reúne varias, este, bajo su sello, ¿no? O bajo su programa, distintos, distintos empresas. Por ejemplo, Max Luxman, que es el más famoso, podía distribuir películas nacional, películas metro, películas páramo, al mismo tiempo. Y también películas francesas, películas alemanas. Con el cambio de sistema, el cine, del mudo al sonoro, hay una transformación. Ya las empresas norteamericanas quieren dominar totalmente el mercado, ¿no es cierto? Entonces, los programas dejan de tener acceso a comprar la producción. Y las empresas norteamericanas en Lima empiezan a imponer una nueva lógica, un nuevo costo del alquiler de las películas. Te daban la película, pero tenías que pasar también una serie de noticieros, de ellos, ¿no? Les dicen noticieros y noticiarios. Las dos cosas es aceptado, ¿ya? Entonces, esa es la reticencia y el gancho que ellos quieren vender los equipos. Entonces, la gente... Tanto es así que en ese momento, en 1931, se forma la Asociación de Exhibidores Cinematográficos. Y en la primera acta, ¿no? Este, cuando dicen por qué se forman, es esta explicación que yo les estoy dando, ¿no? Era clarísimo. Bueno, lamentablemente no me robé el libro de actas, debí hacerlo porque después desapareció. Yo no tuve la oportunidad de leerlo y lamentablemente, por ser, tener remilgos, no lo robé para que tenerlo más y explicar más cosas, ¿no? Bueno, ahora, esto, acá viene la parte más interesante. Lima, este, fue una... El problema del sonoro no solo fue la cuestión de los equipos, fue la cuestión del idioma. Y como yo siempre digo, no todos hablaban inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Hollywood tuvo, tenía que solucionar, de alguna manera, este problema. Entonces, lo que hace Hollywood es la, una misma película, un mismo argumento, lo graba, lo filma en varios idiomas. Pudo ser español, francés, este, polaco, ruso, qué sé yo. Se pone siempre el ejemplo clásico de Drácula. Drácula, la versión en inglés es con Bela Lugosi. La versión en castellano es con Carlos Villarías, ¿no? Y esas películas sonoras en castellano producidas por empresas norteamericanas son básicamente las primeras películas sonoras de largometraje que se estrenan en Lima. Y estas películas son fundamentales para entender el cinema latinoamericano que va a surgir en los 30, ¿no? No solo el cine peruano tiene esta cuestión de adecuarse a los nuevos sistemas, ¿no? Lo mismo ocurrirá con el cine argentino, con el cine mexicano, ¿no? Que logran hacer películas sonoras ya técnicamente aceptables a partir del año 33, ¿no? Y a partir del año 34 empiezan a llegar estas cintas sonoras argentinas y mexicanas a Lima. Pero la de las películas norteamericanas en castellano se hizo un aproximado de 179, 180 largometrajes. Bueno, de esos 179 largometrajes, Lima, se exhibieron en Lima, este, ¿cómo se llama? Como 150 de ellas. Entonces, mucho más que en Buenos Aires, mucho más que en Ciudad de México, mucho más. Uy, faltan cinco minutos y no ha hablado nada más, en fin, no, pues, dame 20 minutos más. Este, entonces, este tipo, este estilo de cine influye. En 1937, entonces el cine peruano logra hacer la primera película sonora, ya técnicamente aceptable, en 1934 se llamó Rezac. Ya encontramos ahí la presencia de Manuel Trullén, de Francisco de Uymenjo, que son los artífices técnicos del cine de Amautafil. En 1936 regresa de Argentina Ricardo Villarán, que va a ser un socio minoritario y el primer director de las films de la Amautafil. Este, y también ya está en Lima, Sigifredo Salas, que es el otro director de la Amautafil. La Amautafil se forma como en 1936, se constituye en el 1937. A lo largo de tres, casi cuatro años de trabajo, logró hacer 14 largometrajes. Todos en blanco y negro, con más de una hora de duración. Bueno, este, ¿fueron exitosas estas películas? Aquí está la cosa, ¿no? Sí, sí fueron exitosas. Constituyeron un Hollywood local, intentaron hacerlo. Este, la Amautafil sigue el esquema, ¿cómo se llama? El esquema del estudio cinematográfico hollywoodense, los estudios cinematográficos de Amautafil, bastante precarios, por cierto, se ubicaban en Breña, en la calle, en Chacra Colorada, ¿no? Lo que se llamaban de Chacra Colorada, en la calle Jorge Chávez. Este, la primera película de la Amautafil es La Bailarina Loca, y la última, Barco sin rumbo, que se estrena en 1940, ¿no? Este, ¿tuvieron éxito en las películas? Sí, en el público. ¿Tuvieron éxito en las películas en la crítica? No. Las películas técnicamente eran buenas, parece, parece bastante defectuosas. Pero no solo es el cine peruano, el cine argentino, el cine mexicano, también lo será. Todavía hay que esperar hasta los años 40 para que aparezca ese gran cine mexicano, con fotografía de Gabriel Figueroa, ¿no es cierto? Este, y ¿quién es este? Se da el cine, fíjense, Amautafil construye un circuito de 70 salas de cine. En esas 70 salas de cine, de las 80 que en esos años existen en Lima, 70 de las salas existen, exhiben las películas de Amautafil. ¿Cuál es el lugar de Lima donde se exhiben todas las películas y con mayor asistencia de público y mayor número de funciones? El Cercado, seguido por Barrios Altos y El Rima, que es La Victoria, que son distritos de Lima, son casi parejos la cantidad, ¿no? Ahora, ¿qué salas exhiben más películas de la Amautafil? Este, el cine astral, el cine astral, por ejemplo, exhibe las 14 películas de la Amautafil, el cine grau, exhibe, estrena, nueve de ellas. Y acá está lo curioso, a Amautafil combinó, las películas en esos años no se exhibían, una sala de cine estrenaba mínimo dos películas a la semana y combinaba su cartelera con otras películas ya estrenadas anteriormente y con películas que le traían público, ¿cierto? Las películas se podían quedar como condicional un día, dos días en las salas y esto no era sinónimo de fracaso, sino que empezaba el circuito de exhibición-distribución. Así fue la cosa, ¿no? Entonces, Amauta hace eso. Las películas, todas las películas de Amauta se exhiben al menos un día en estas 70 salas, ¿no? Las películas, Amauta combinó esto. Un día, los días que más hizo taquilla era un día, dos días, cuatro días y tres días. Tres días, cuatro días seguidos que la película se quedó en una sala, cuatro días seguidos y un día y dos días seguidos. ¿Dónde estaban estas salas? Ya les dije, ¿no? La Amauta, ¿por qué se quiebra? ¿Por qué no siguió produciendo? Siempre los pioneros, logramos conocer a los tres técnicos, a Julio Berrónuevo, Eduardo Tellería y don Pedro Valdivieso, no hablaron mucho. Eran los caballeros que la gente antigua no hablaba, ¿no? Mi hipótesis ahorita es que debieron pelearse, porque si uno ve las cifras de lo que hacen las películas, cómo se comportan, indudablemente las películas no les fue mal con el público. Al público le gustaba. El público limeño estaba acostumbrado a escucharse en su propio idioma a partir de estas películas norteamericanas en castellano. Estas películas combinaban, pues, este, canciones, todo, ¿no? Este, ellos debieron pelearse, debió haber una fricción muy grande entre ellos y se separan. Después, este, ¿por qué digo esto? El empresario, dueño de la Mauta Films, Enrique Varela La Rosa, en 1943 va a formar otra empresa. Entonces, el tipo sí seguía interesado en la producción cinematográfica, pero como que ya no trabaja, ni construye, ni condimento, digo, nada. Trabaja con otra gente. Entonces, algo debió pasar ahí. Es cierto que el material virgen desaparece del mercado local. Los pioneros siempre dijeron no, no hubo películas, solo con lo que encontramos hacíamos noticieros, ¿no? Y este, pero en Argentina también tuvieron el mismo problema y sin embargo siguieron haciendo. Y la otra cosa, este, sí, ya voy terminando. Este, la otra cosa es que, ¿por qué? Porque todo el mundo me pregunta, ¿y cómo México y Argentina sí lograron hacer industria? En primer lugar, tuvieron leyes, ¿no? México la tiene con Lázaro Cárdenas y Argentina la tiene también. Casi en la misma época, 1930, 1931. Entonces, esta ley los provee del soporte necesario porque pueden financiar créditos, pueden, hay obligatoriedad de que se exhiban las películas, está protegida la producción y reciben inyección de dinero. Muchos, este, refugiados españoles invierten en el cine mexicano. Con la guerra, con la preguerra civil en España, entonces entra. El cine peruano no. El cine peruano no tuvo. Y si uno lee las crónicas de la época, hacen énfasis que si no se apoya desde el Estado con una ley, como ocurre en México, Argentina, el cine peruano seguirá huérfano. Ya. Bueno, ya me callo la boca porque me han dicho que me callen. Me han mandado dos mensajitos, ¿ya? Entonces, si ya después quieren que responda preguntas, con mucho gusto. Pero en 20 minutos, he intentado hacerlo lo mejor que podía. Fascinante escucharla, Violeta. Y esperamos que haya preguntas. Le recordamos a nuestros amigos que nos están siguiendo, que escriban su pregunta para que si tienen una duda de algún tema, tanto de Violeta, de Carlos o de Katherine, puedan absorberlos una vez terminada la exposición de cada uno. Ahora vamos a darle el pase a Katherine. Ella va a hablarnos sobre la Escuela de Cine de Cusco. Adelante, Katherine. Hola, buenas tardes, noches, en Lima. Es un gusto y un placer poder conversar con ustedes sobre la investigación que estoy realizando sobre la Escuela de Cine de Cusco. Así que voy a compartir primero la presentación que tengo. a ver, veamos. Ok, perfecto. Bueno, primero hablar un poco de qué se trata la investigación que estoy realizando el día de hoy. La Escuela de Cine de Cusco, el tema es la Escuela de Cine de Cusco y su aporte en el cine regional actual. Primero, contar de que estas son las primeras aproximaciones o los primeros resultados de la investigación que todavía no han concluido, porque estoy ahora en proceso de entrevistas. De hecho, quiero recalcar que esta investigación se está haciendo gracias al Fondo de los Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura, que realicé para, diré que logré otorgar en el 2019 el premio del concurso de investigación audiovisual. Y bueno, también obviamente tengo plan, tengo el cronograma de terminarlo por lo que el próximo año más tardar. Quiero recalcar de que la investigación tiene dos puntos importantes. Antes de explicar un poco de qué se trata la Escuela de Cine de Cusco, me gustaría dar énfasis a este tipo de, a estos dos puntos. ¿Por qué? Porque la Escuela de Cine de Cusco representa, perdón, representa en primer lugar el patrimonio de visual nacional, es decir, de nuestro país, ya que fue la primera producción realizada por cineastas de la región, es decir, de la región de Cusco, y no solamente de Cusco, sino de la región andina, es decir, fuera de la capital, que dieron su propia visión hacia lo que ellos veían, a cómo eran sus costumbres, a cómo era su naturaleza, sus paisajes. Entonces, es muy importante resaltar que es a partir de su punto de vista, y no de producciones extranjeras que venían a Cusco o a distintas partes del Perú para hacer películas. El segundo punto es que, aparte, como les decía, en el contenido, y de eso se trata el patrimonio visual, del contenido que deposita o que alberga esta película, refleja las costumbres y las actividades de aquella época, en la década de los 50. Y resulta también interesante saber de que también habla del hombre andino en su espacio o en su entorno natural, en donde él ya no es un, digamos, parte del escenario o como un postal o como un documental turístico para comentar el turismo, sino que él tiene una acción, tiene un trama detrás, digamos, expresa sus sentimientos y también refleja sus propias emociones. Entonces, eso es lo que, digamos, cambia en esta historia, porque aquí, especialmente en la obra de Kukuli, que es la más famosa en la escuela de Cinecusco, hay dos, hay una nueva, hay una nueva imagen de la mujer andina. Es decir, aquí hay dos componentes que se resaltan. Primero, que el personaje principal es mujer, y segundo, que es andina. El segundo punto importante, considero que es que termina un hito en la historia del cine peruano. De acuerdo a las palabras de Ricardo Rodoya, existen dos hitos en la década de los 50 y 60. El primero es la creación de la escuela de Cinecusco, y el segundo es Amano Robles Rodoy. Por lo tanto, podemos ver la magnitud que realmente representó en el país esta escuela. Siendo el primer movimiento orgánico de cine regional que existía, y siendo también el primero que realizó producción cinematográfica en lengua original, en este caso Keira. Bueno, quienes, los cineastas obviamente tienen más conocimiento, o saben de qué hablo cuando digo la escuela de Cinecusco, pero mucha gente que nos está oyendo probablemente no sepa. Este es un grupo, este, la denominación de escuelas de Cinecusco, como salía un poco en la anterior diapositiva, la verdad no fue una denominación que ellos mismos se autodenominaron, sino fue acuñada por un crítico francés llamado Georges Savouard, que los catalogó o los bautizó como Escuela de Cinecusco. Pero realmente ellos eran un grupo de cineastas muy reconocidos en donde vivían. Estaban Manuel Chambi, Luis Figueroa, Ologios Elón de Nishigama, César Villanueva, pero cabe resaltar Manuel Chambi y Luis Figueroa, que eran hijos de dos reconocidos fotógrafos curqueños, Martín Chambi y Luis Figueroa Aznar. Ellos decidieron, bueno, el primero que, digamos, dio pie a que se inicie la Escuela de Cinecusco fue a través del cine, Fotocine Club Cusco, que era un cine club que se situaba en Cusco y que Manuel Chambi fue, digamos, el germinador de este cine club. Gracias a que después se reunieron los demás, es que comenzaron a producir documentales, que al principio eran registros que hablaban de las festividades, pero que después ellos, con el tiempo, ellos decidieron generar un trama, una historia, a través de un largometraje que fue Cuculí. Mucho se habla de Cuculí, la verdad. Cuculí es la obra más aclamada, criticada, elogiada, de la Escuela de Cinecusco. Es el hito que marca el inicio de su éxito y su trayectoria internacional, pero también es el que marca, digamos, el inicio y también, en cierta manera, el punto máximo o eclipse de esta producción. ¿Por qué? Porque después de Cuculí, las demás producciones no llegan a tener la misma aceptación. Como les digo, se habla mucho de Cuculí porque es también la película que mayor acceso hay. Lamentablemente, la producción de la Escuela de Cinecusco no se puede acceder como se debería o como se gustaría para poder verla y analizarla mejor. En cambio, la película de Cuculí sí está disponible por YouTube. Como les digo, es una película que vale la pena verla. Tiene una muy buena puesta en escena y las actuaciones y la manera en cómo también es tratada. Sin embargo, la calidad para poder verla aún está todavía como que de baja calidad. Lo que se dice de esta obra es que es una mezcla entre un largometraje y un documental porque tiene partes en que hay narración en off. Pero mismo, justamente, en una de sus críticas sale y dice que tiene influencias disímiles, tanto de estilos soviéticos como de la tradición moral, como de la tradición letrada. Llega la parte que este grupo, la verdad, tiene alrededor de unos 12 años de estado. Es decir, la verdad, tiene muy poco tiempo como grupo. Ellos, su ruptura se dice que comienza después de su segunda largometraje, que es de Araúl, que resulta ser muy mal recepcionada por el público y que hace que ellos se separen en general. Bueno, en líneas generales... Disculpenme un poco que la aguanta me duele. En líneas generales, si podemos ver la trayectoria de la Escuela de Cine de Cusco, se puede resaltar que fue un grupo intelectual que se formaba, que tuvo una gran importancia porque desarrollaba una nueva producción local en su espacio. Tuvo muchos premios internacionales en su época. Un premio en Santa María de Génova. Tuvo premio en el Festival de Moscú. También en Santa María de Garita. En fin, él tuvo un gran impacto afuera, tanto así que por eso le dieron este tipo de crítica y lo elogiaron como una escuela, una nueva escuela en Cusco. Pero, como les digo, la verdad, a mí me gustaría más, en vez de adentrarnos en la Escuela de Cusco, que sé que hay mucha información que se podría seguir compartiendo y de la cual también me gustaría dar, pero el tiempo no me ayuda, me gustaría más ir a la parte del aporte que yo doy en esta investigación. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Usted más o menos? No, ya no, ya no. Córrtale, córtale. Cuando digo el aporte que hay en esta investigación es porque me refiero a que, aparte de hablar de qué se trata, que ya se ha hablado mucho, yo hago una serie de entrevistas a investigadores que han visto la producción, a los parientes de ellos, que es entre ellos Pedro Cachambi, que la he acabado de entrevistar hace poco, y también a los cineastas regionales cusqueños, o aquellos que no han vivido en Cusco. El aporte que quiero hacer también es generar una búsqueda y rescate del material fílmico y biográfico. En mi estancia aquí en España y también en Francia he hecho una búsqueda del material filmográfico que hay en Europa de la Escuela de Cine Cusco, y he encontrado material en dos países, pero sí se dice que hay en cuatro. Según datos de varias fuentes de investigación, incluyendo Perusca, hay indicios de que hay en cuatro países. España, Francia, Italia y Rusia. En España he encontrado dosis y afiches de la Escuela de Cusco. En Francia, más que todo, la producción de Figueroa, que está desperdigada en distintas importantes bibliotecas y formotecas, entre ellas la Cinemateca Francesa, el Centro Cinematográfica Nacional y la Biblioteca Nacional de París. Obviamente que la producción está más localizada en Lima y en Cusco. Es indudablemente que Cusco es el lugar donde hay mayor cantidad de material de la escuela. A través de los distintos archivos de los diferentes, de los descendientes, de los fundadores, y también muy importante en la Filmoteca PUC, que tiene el patrimonio de Manuel Chambo. También la Biblioteca de Escultura, de Vistiro de Cultura, tiene parte de los fundadores que hay, pero los tienen fichas técnicas y ya no se pueden acceder a través de vídeos. Otro aporte importante considero en esta investigación es, porque mucho se ha hablado sobre su crítica y su formación, pero muy poco se ha hablado acerca de las muestras y exhibiciones que ha habido en ella hasta la actualidad. En Francia, según algunos contactos, ha habido distintos festivales que han, y todavía, hasta el 2015, han llegado a exhibir películas de la escuela. El Festival de Douarnes exhibió Uculi en el 2015. La Cinemateca lo hizo a comienzos cuando Luis Fiderova vivía en Francia. Ellos, según una entrevista que le hicieron a Martín, él comenta que exhibieron varios de sus cortos en la Cinemateca Francesa. En ella se han encontrado afiches y dossiers de los perros hambrientos, por ejemplo, y de Cuculí. El Sucupe, que es el centro cultural peruano en París, también exhibió, por el homenaje a Luis Fiderova, parte de la producción de... Perdón, parte de la producción de... Ok, gracias. Parte de la producción de la escuela de cine. Y también considero importante resaltar otros puntos que creo que ayudarán bastante a mejorar el estudio de esta escuela. Además de que resuelve las deficiencias de otras investigaciones a través de la entrevista, se ha podido recopilar la biografía o parte de la biografía de César Villanueva, que es uno de los integrantes que menos cantidad de información pudo encontrar a través de Guadío Galvez, que ha escrito un libro muy interesante sobre el cine en Huacayo. Bueno, perdón. Y también otro aporte significativo de Dora Sales, que habla de la escuela de Cusco desde la influencia de Argueras, porque Argueras fue un amigo, un buen amigo de Ulogio y también ayudó, inclusive, en la obra de Araúi. Él está inspirada en una obra de Argueras y fue un buen amigo de ellos. Considero que también contribuiría para, en miras, de un proyecto de preservación de patrimonio visual de la escuela cusqueña. Además, la verdad que cuando yo comencé esta investigación, lo tomé más que todo para tener alguna referencia de patrimonio visual nacional. No tenía una idea muy clara de realmente cómo empezar, pero dije, voy a empezar por este, no será el inicio de todo, pero es un punto importante analizar. Y creo que el hecho que los demás conozcan la escuela cusqueña ayuda a entender la importancia del patrimonio visual nacional. Por otro lado, también ayuda a la formación de nuevos cineastas porque ellos conocen la historia del patrimonio a través de este referente. Y otra cosa más importante que resaltar es que el hecho de que estos cortometrajes, la producción, no se pueda acceder a obra también reafirma la necesidad de generar un mayor acceso y difusión del patrimonio a través de la creación de la Cinemática Nacional que se proyectaba hacerlo en la misma ciudad de Cusco. Los primeros resultados, como les digo, que se han podido escoger es que existe una influencia, sí, muy importante, especialmente en la región andina. Lo cita inclusive Gustamante en su libro Miradas Múltiples. Pero yo considero, de acuerdo a lo que estoy sacando, que esta influencia es gradual. Las generaciones posteriores a la Escuela de Cusco tienen mayor influencia que las actuales. De hecho, las nuevas generaciones están rompiendo con este misticismo. Inclusive, están intentando hacer lo contrario, dejando ya el aura que proyectaba la Escuela de Cine Cusco. Muchos de los cineastas, especialmente los más mayores, tienen una imagen de veneración hacia la Escuela de Cusco. Lo consideran como un padre cinematográfico. Mismo así, lo acuñó Godoy en la entrevista que les realicé. Porque ellos consideran que les sirve para tener un referente en su propia historia. Y les da orgullo el hecho de que hayan salido desde regiones. Las limitaciones, como les digo, más que todo es el acceso al material, la falta de continuidad de la producción. Lamentablemente, muchos de los fundadores han fallecido. Bueno, los cuatro, perdón, han fallecido el último por Tigueroa. Sin embargo, para eso se están haciendo entrevistas a los parientes que me están dando mucha información, incluyendo Peruzca, que ha sido muy amable en darme información sobre su padre. Y, bueno, voy a hacer más entrevistas. Pero faltan también datos estadísticos de la producción cinematográfica bosqueña, que ayudaría bastante a comprender mejor la producción regional. Y, bueno, por favor, les pediría de que si tuvieran información para que puedan ayudar a mejorar esta investigación, sería de mucho, mucho, mucha ayuda, especialmente ahora que este es una especie de mesa de diálogo donde todos podemos compartir y oír este tema. A mí me gustaría que si tuvieran alguna pista donde poder encontrar los materiales, pues, por favor, me avisan. Y ya, creo que ya terminé. Muy interesante, Caterina. Muy interesante. Y, bueno, ahora procederemos con nuestro expositor final del día de hoy, Carlos Chávez, que nos comentará sobre su experiencia con la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica. Por favor, Carlos, adelante. Buenas, buenas noches con todos y con todas. Ante todo, muy agradecida a la Biblioteca Nacional por tener el privilegio de poder compartir mesa con estas dos destacadas investigadoras. Me han interesado mucho las dos exposiciones que han precedido y que creo que con buen ojo nos complementamos en cuanto a lo que venimos haciendo. Todos necesitamos de todos y de eso se trata, como bien acaba de señalar, Caterin. Yo soy quizá más nuevo en esto, en este tramo. Estoy a cargo de la Biblioteca, de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú exactamente desde hace un mes, desde hace un año, el día de hoy. Yo ingresé a responsabilizarme de la Filmoteca de la PUC un 15 de octubre del año pasado, de los cuales la mitad me la he pasado en cuarentena y hemos hecho algunos esfuerzos por avanzar y por dar el siguiente paso en el trabajo de la Filmoteca que ya para estas alturas son 16 años que la Filmoteca de la Universidad Católica tiene y que hereda a su vez coincidencias cronológicas 16 años anteriores que tuvo de existencia la Filmoteca de Lima que fue quizás el antecedente que es el antecedente histórico más importante de la Filmoteca de la Universidad Católica entonces yo quiero compartir con ustedes alguna información de una apertura de parte de la Filmoteca de la PUC porque lo que nos interesa es conectarnos con los investigadores con los realizadores con quienes producen imágenes en movimiento y de eso se trata entonces sin más preámbulo iría a compartir con ustedes lo que les he preparado esta noche vamos a ver lo primero algunos antecedentes que coinciden mucho con lo que he escuchado hace unos instantes definitivamente antes de la Filmoteca pues lo que había era una una febril actividad cinecluvista como sabemos sobre todo en la ciudad de Lima como una alternativa a las salas de cine porque el buen cine no pasaba necesariamente por las salas de cine tradicionales y en esos años entonces había una buena oferta de cine de alta calidad que se concentraba pues en los cineclubs a los cuales muchos de nosotros hemos acudido y ahí hemos visto nuestras primeras películas de autor nuestras películas clásicas esas que son indispensables entonces va a ser en ese sentido a mediados de los años 80 cuando la fundación del Banco Continental no el Banco Continental de ahora sino el Banco Continental de esa época recuerdan porque hubo un cambio de dueños el Banco Continental tenía una fundación EduBanco y junto con la Cinemateca digamos de Lima que existía en esos años van a conversar y junto con el Museo de Arte la posibilidad de armar una sala de usos múltiples que permita que en el Museo de Arte de Lima sea posible proyectar películas ¿no? formato 35 milímetros hacer un proceso la cosa no camina necesariamente como lo pensaron los amigos del Banco esto va a terminar el año siguiente ¿no? con un proyecto específico que va a ser el nacimiento de la Cinemateca de Lima ¿no? en mayo del año 86 va a concentrar sus actividades en el Museo de Arte de Lima el financiamiento lo va a poner EduBanco y la Cinemateca de Lima en esos años va a comenzar un trabajo muy interesante ¿no? es un trabajo que va a continuar con la tradición de cinecluvista es decir de los ciclos de cine en este caso ya con sala propia ¿no? va a restaurar una película que justo en la presentación de Violeta lo vimos también Yo perdí mi corazón en Lima desde el año 33 y va a comenzar a copiar mucho material cinematográfico ¿no? tanto por la por el decreto ley de 1937 que va a permitir justamente que haya ciertas copias que podían ser digamos acopiadas y también de firmes extranjeros no va a llegar a tener un patrimonio de películas nada de señable de más o menos tres mil tres mil películas en esos en esos años ¿no? casi década y media aproximadamente ¿no? pero va a haber entonces una situación nueva que se va a presentar en el año 95 cuando hay un cambio de dueños en el banco como saben el banco va a ser comprado por capitales españoles ¿no? BBVA la fundación Edubanco va a desaparecer va a dar origen años después todavía no tan inmediatamente a la fundación de BBVA pero en esa en esa transición Edubanco deja de apoyar a la a la Filmoteca de Lima y esto se va a combinar con ciertos factores externos ¿no? como por ejemplo luego de la caída de los cines producto de las crisis que se vivieron en los 80 recordaremos algunos que fueron mayores ¿no? la desaparición de muchas salas su conversión en iglesias y qué sé yo va a aparecer un relanzamiento de las salas de cine en el fenómeno de los multicines ¿no? eso va a implicar una reducción del público tradicional que acudía también al museo de arte va a ser también un problema el tema del acceso ¿no? el trabajo de archivo que había iniciado con tanta perspectiva la Filmoteca se va a detener es un tema de recursos ciertamente y va a tener una aguda crisis de sostenibilidad en esos últimos años del año del cambio de década ¿no? y centuria en ese momento es que va a aparecer el interés de la Universidad Católica en la cabeza que en ese momento era su rector el doctor Salomón Lerner que es el presidente justamente de la Filmoteca de la PUC en la actualidad que va a plantearle a la Filmoteca de Lima un salvataje ¿no? en realidad la Católica compra el patrimonio de la Filmoteca de Lima rescata todo ese patrimonio y busca garantizar e incrementar el acervo fílmico que tenía la Filmoteca de Lima y que tenía el peligro de destruirse como ustedes saben y como voy a comentar rápidamente más adelante una de las grandes diferencias del patrimonio fílmico es que si desaparece el material desaparece para siempre no hay manera puede desaparecer un original de Quijote pero lo vamos a seguir leyendo pero la película desaparece y nadie más la va a ver entonces había todo un problema ahí muy grave porque estamos hablando de un nivel de vulnerabilidad muy alto el año 2004 ya va a comenzar a operar obviamente la Filmoteca de Lima de la PUC va a iniciar con un equipo técnico muy pequeñito a comenzar su trabajo de restauración y catalogación del material que ya tenía y a incrementarlo también durante esos años por ejemplo han sido ya 13 años del Festival de Cortos del Filmo Corto son más de 200 cortos que se han presentado vamos a continuar con los homenajes los ciclos y apoyando también la iniciativa de algunas organizaciones instituciones públicas o privadas con el material físico que tienen en el caso concreto que nos ocupa yo traigo acá un dato que me pareció muy interesante de un trabajo de un investigador que trabajó por encargo del Ministerio de Cultura del año 2015 y aproximadamente para el 2014 este era el estimado de los archivos de Films en el Perú de lo que se tenía conocimiento es decir que no era poco lo que ya para el 2014 algunos años después ya del acervo de la Filmoteca de Lima y de la Filmoteca de la PUC se podía digamos obtener esto ha variado a la fecha y entonces a la fecha podemos encontrar que para este año por ejemplo sin incluir las películas que están en síndrome 3 vale decir las películas que están en fase muy avanzada de descomposición algunas parcialmente licuadas inclusive aquí no están aquí están las que están en bóveda las que están protegidas estamos hablando aproximadamente de unos 7000 films a la fecha en las bóvedas que tienen control de temperatura y climatizadas de la Filmoteca dentro del material que tenemos hay mucho pero yo resalto sobre todo los noticieros de los años 50 a los años 60 hay también algunos noticieros anteriores pero no en la cantidad importante que comento de estas décadas hay más o menos decía 7000 títulos en realidad exactamente lo que tenemos son 11600 rollos en el almacén de todo tipo como bien señalamos ahí registro de sonido negativos copiones copias de exhibición en distintos estados de conservación de todos los temas no solamente estamos hablando de films de películas de largos de cortos documentales filmes caseros etcétera y adicionalmente a esa cantidad de rollos tenemos el material en tránsito que es el material que va llegando incluso ahora en pandemia ha seguido llegando material y aparte tenemos los materiales que están en el estado más delicado que son nuestra prioridad algo así como casi un millar de rollos con síndrome 3 aquí yo he hecho una lista de cuáles son esos materiales por los nombres de las productoras aquí hemos mencionado en las intervenciones anteriores algunos autores algunas productoras hay material importante ahí que tenemos que rescatar y que son nuestra prioridad como ustedes comprenderán fundamental ¿qué cosa se ha digitalizado? para comenzar hasta donde sé la única el único equipo de digitalización que tiene el país lo tiene el ITRP no hay otra institución la filmoteca parece de un escáner fílmico entonces lo que hemos digitalizado ha sido o por convenio con colegas de filmotecas de fuera sobre todo con la gran colaboración de la filmoteca de la UNAM con la cual seguimos trabajando pero hemos digitalizado también con la técnica del tele-sync que es básicamente como ustedes saben la copia sobre el ecran con una cámara digital hay como 300 rollos aproximadamente digitalizados de los cuales ya más de la mitad han sido editados hay otros archivos no solamente hay films en la filmoteca hay un archivo documental muy rico que está esperando ansiosamente la llegada de los investigadores a los cuales también invitamos material asociado a la producción estamos hablando de cartas fotos material digamos de los propios realizadores de los que han intervenido en las películas documentación que sería una historia del cine nacional hay un archivo bibliográfico también que se ha ido acopiando a lo largo de los años hay una biblioteca especializada pequeña pero importante y un archivo iconográfico como escuchaba anteriormente tenemos una importante colección de afiches de películas y todo eso si bien es cierto está registrado falta tener una catalogación como corresponde para ponerla al servicio de la comunidad ¿qué tenemos en filmoteca? contamos con tres bóvedas que están climatizadas falta lograr lo que yo llamo la automatización es decir tenemos que estar controlando las 24 horas dependen de nuestro control ahora imagínense los problemas que tenemos localmente por el tema de la pandemia pero ahí vamos se mantiene y hay que cuidarlas mucho porque es control de temperatura control de humedad contamos con equipos de producción y de previsión cinematográfica que podrían dar origen a un importante museo cinematográfico hemos ido copiando material algunos de los cuales estamos buscando su reparación para lograr justamente ponerlo en servicio porque ya no se producen esos equipos contamos con una pequeña sala de restauración físico-química donde se trabajan los materiales el material de biblioteca la sala especializada en síndrome de 3 la que está más delicada la sala de recepción y los equipos básicos para poder hacer los trabajos que tenemos en biblioteca pero hay cosas que todavía nos faltan lo tenemos pero necesitamos mejorar estamos nosotros ocupando un local en Magdalena que en realidad es el segundo piso del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad es una casona muy bonita una zona grande pero estamos en lo que era la azotea de esa casa ya no hay espacio para más todo el espacio prácticamente se ha ocupado tenemos un plan justamente de mudanza que se ha tenido que tener por el tema de la pandemia esperamos que eso se resuelva rápidamente y tenemos entonces que mejorar el sistema de vigilancia aire acondicionado los sistemas de generación eléctrica todo en el nuevo local donde estemos en estos momentos Filmoteca de la PUC no tiene una sala propia nosotros para poder visualizar o digamos compartir el material que tenemos dependemos en nuestro centro cultural que tiene su propio cine tanto presencial y ahora hace poco una plataforma virtual que nos está permitiendo desarrollar nuestros ciclos en esos espacios hay un problema de presupuesto al que duda cabe porque la Filmoteca nuestra es una Filmoteca de una universidad privada dentro de mil cosas que hace la universidad pero lo que es nuestro plan es justamente poner en valor las colecciones que tenemos a apostar a fondos tanto internos como externos y bueno hay muchas alternativas económicas que tenemos mucha iniciativa para poder trabajar en este momento aquí muy rápido compartir con ustedes sobre todo con la gente que nos escucha que nos está atendiendo que tenemos un problema con los archivos fílmicos que los archivos fílmicos como bien dice el especialista del amo de la Filmoteca Española no hay ningún material que contenga toda la obra porque la obra se va construyendo de a poco uno podría llegar a la conclusión de que bueno conseguí el negativo y es lo más original pero no necesariamente en todo caso será el positivo pero el positivo tampoco necesariamente entonces para los archivos fílmicos siempre es un problema llegar a encontrar o lograr nunca la copia exactamente como fue pero nos tratamos de acercar lo más posible a lo que se quiso hacer en su momento aquí yo comentaba hace unos segundos las peculiaridades que tiene el archivo un archivo fílmico a diferencia de otros archivos mientras en la literatura uno si bien es cierto le da un alto valor al primer ejemplar que duda cabe si tenemos acá el primer ejemplar que salió de la imprenta de 100 años de soledad de gran García Márquez va a tener un valor quizás para un coleccionista pero si yo quiero disfrutar de la obra puedo leerla incluso en un libro electrónico y voy a disfrutar de esa obra de la misma manera o con un ejemplar de cualquier edición impresa en pintura es lo mismo el original y la obra en este caso coinciden pero en filmografía el original solamente existe entre las reproducciones por eso es importante diseñar establecer la relación que hay entre cada reproducción entre la copia entre el negativo ¿no es cierto? el positivado que se obtiene la segunda copia a veces la copia de exhibición y esto es muy importante tenerlo en cuenta para no fallar en la recuperación en la restauración de la fuente nosotros trabajamos en la filmoteca en lo que veíamos dos ámbitos el de la conservación que implica todos estos procesos preservación restauración digitalización ¿no? y sobre todo no terminen en la digitalización a veces muchos piensan ya digitalizaste la película ya se salvó no, perdón hay que restaurarla también digitalmente porque la copia digital es exactamente igual al analógico que dio origen ¿no? luego vamos a tener entonces una copia de respaldo que es la que va a durar mucho más incluso que la digital y hay que trabajar con equipos que hoy día son obsoletos para hacer los operativos porque es la única forma ¿no? y conseguir digamos la posibilidad de recuperar todo el entorno vinculado a la creación de la obra de la obra filmica ¿no? esto significa ponerlo al servicio de la comunidad tanto nacional como global ¿no? para tanto formar públicos como para investigar y luego tenemos el ámbito de la difusión donde difundimos lo que hemos restaurado sobre todo por excelencia ¿no? es que es el el leitmotiv de una filmoteca ¿no? y lo que está en buen estado donde como decía en las salas que hoy día disponemos algunas de las cuales son muy recientes ¿no? por ejemplo en el caso del centro cultural la plataforma virtual la acabamos de inaugurar hace tres meses ¿no? y ya está disponible ¿no? y cuando había posibilidades de hacer actividades públicas pues en el propio campus de la universidad o en las instituciones públicas o privadas que ponían sus equipos y muy recientemente esto también ha sido dentro de estos meses en plena pandemia hemos reiniciado nuestra página web que ahora está activa y hemos relanzado nuestras redes sociales ¿no? tenemos un espacio en el centro cultural ¿no? aquí yo comparto una la página de la de la de la filmoteca la página web donde por ejemplo estamos ofrecemos tanto películas de acceso gratuito como películas dentro de la de la cartelera del centro cultural ¿no? y la segunda lámina lo que compartimos es la página web de la filmoteca esta es la página del centro cultural de la universidad donde tenemos una sección la filmoteca PUC ¿no? y donde en este momento se pueden ver dos de los clásicos ¿no? que están a libre disposición que son de acceso gratuito ¿no? de carne somos y yo perdí mi corazón en Lima que son dos películas que se digitalizaron hace algunos años y que las hemos puesto para que todos la conozcan finalmente comentar con ustedes que trabajamos muy muy de la mano con tanto con el sector privado como el sector público tanto a nivel nacional como a nivel de las embajadas y como ya se comentó justo hoy en la mañana tuvimos una reunión con la de la coordinadora latinoamericana de imagen de su movimiento ¿no? su asamblea ordinaria ¿no? y este y en ese sentido nos interesa mucho avanzar en la en el fortalecimiento de estas instituciones ¿no? y finalmente comentarles que la Cinemoteca participó en el encuentro Cinematecas de Cusco del año pasado yo no tuve la suerte de participar terminó el evento yo recién me hacía cargo pero me parece que es una iniciativa fundamental debemos contar con una Cinemateca Nacional que duda cabe ¿no? y el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Cultura cuando recién desde hace unos dos este es la tercera el tercer año que incluye lo que es preservación fílmica nosotros participamos el año 2018 sin mucha suerte con unos proyectos de la obra de Robles Godoy el año pasado presentamos otra vez dos proyectos uno de ellos fue el ganador el que estamos trabajando en esos momentos el de Luis Pardo ¿no? y este año presentamos un proyecto que tampoco tuvo suerte que era sobre noticieros peruanos ¿no? catalogación que no calificó y entonces yo tenía acá un video para comentar con ustedes no sé cómo estoy de tiempo ¿cómo estoy de tiempo? podemos pasar el video que creo que es muy interesante ya entonces voy a poner el audio y voy a sacarlo un ratito voy a salir porque tengo que activar el audio si no comparto el sonido perfecto y ya ok estamos viendo todos lo mismo ¿no es así? ahí lo pongo ya comienza el cine peruano tuvo su nacimiento en el año 1937 fueron sus iniciadores un puñado un puñado de hombres dispuestos a probarse a sí mismos que eran capaces de hacer cine en nuestro país y que la gente de ese entonces calificaba de locura la sola idea de realizar películas peruanas he aquí unas fotografías del recuerdo con 28 años de gratos momentos para mucha gente que con el único afán de hacer cine peruano lograron que la realidad fuera su mejor aliciente para los fundadores del primer estudio cinematográfico peruano que se llamó Amauta Fern estos hombres de gran talento artístico y de una constancia de acero fueron los cuatro grandes del cine peruano de ayer ellos son don Felipe Varela La Rosa don Manuel Truggen don Ricardo Villarán y don Siki y Fruido Pala Lima una de las más importantes capitales deportivas de América necesita un estadio digno de su categoría y ese estadio se ha propuesto construirlo el actual gobierno ahora se han iniciado los trabajos de la monumental tribuna norte las antiguas estructuras de madera caen para ser encasadas por las de hierro y concreto pronto esta obra quedará terminada y será como esta tribuna la del lado sur ya puesta en servicio por el gobierno dentro de su proyecto general del nuevo gran estadio a un costo de varios millones de soles para dar cómodo alojamiento a más de 70.000 espectadores la policía del batallón de tránsito se preparan para hacer cumplir las nuevas disposiciones adoptadas en orden al tránsito de peatones en varios sectores de la ciudad vienen poniéndose en práctica esta nueva reglamentación y el público responde a lo dispuesto pero no falta casos de quienes no se acostumbran o simplemente no obedecen el reglamento como este caballero que se revela y protesta pero no hay nada que hacer el policía lo obliga a retroceder y a llevar el camino que le corresponde se está llenando una necesidad que se venía sintiendo en nuestro medio desde hace mucho tiempo y que ha surgido a raíz del aumento del volumen del tránsito que en Lima igual que en otras capitales importantes ha superado ha superado todo cuanto podía prever el club universitario de deportes pone a disposición del público su nuevo estadio inaugurándolo con el clásico match universitario versus chalaco por el chalaco formaron Córdoba Torres y Cabanillas Bedoya Rosasco y Portanova Alvarado Mina Lurita Morales y Reyes alinearon por el universitario Bussanich Valibies y Da Silva León Rodríguez y Gasco Torres Castro Lolo Terry y Navarrete No salieron depraudados los miles de espectadores que presenciaron el encuentro el match abundó en momentos de gran interés y en acciones emocionantes fue algo así como un antídoto contra el frío de la tarde de esta cruda temporada invernal por una y por otra parte hubo codicia por el gol impetuosidad aunque sin buscar en las acciones igual afán por obtener la victoria nada de extraño tiene pues que así los que más trabajo y responsabilidad tuvieran fueron los guardametas uno y otro golkeeper fueron probados repetidas veces de una de esas tantas ocasiones en que se lucieron vemos aquí al de la U Buzanich de una limpia embolsada Morales del Chalaco tuvo eficiente desempeño y determinó no pocas de las jugadas que dieron lugar a que el arquero del universitario revelara su gran clase a los 37 minutos la U conseguía otro tanto esta vez también por Castro después de un pase de Terry realizado el primer tiempo con 2 a 1 a favor del universitario los Chalacos pusieron alma vida y corazón en el empeño del descontar ventaja y hacerse del triunfo pero por su parte los U estaban resueltos a quedar vencedores y fue una competencia en que por ambos lados se puso igual frío la misma tenacidad el mismo espíritu de lucha el universitario a los 8 minutos de comenzado el segundo tiempo consiguió su tercer gol lo marcó el veterano Lolo Fernández de shock aprovechando un cone cobrado por Gilberto Torres que dejó sin chance al guardabaya Córdoba y el partido finalizó 3 a 2 a favor de la U bien ok bueno muchas gracias por haber compartido con nosotros estas imágenes algunas de las cuales han estado como decíamos en pésimo estado y que es lo que hemos podido hacer en este pequeño clip gracias Carlos ¿dónde se puede apreciar estos videos? ¿se pueden apreciar en el video? bueno nosotros estamos trabajando para poderlo justamente colocar en línea ese es nuestro esfuerzo en este momento ¿no? trabajar arduamente para colocar toda esta información ahora que tenemos ya las redes y tenemos la web estamos trabajando todos los aspectos técnicos y también de derechos porque todo esto tiene que ser de acuerdo a las normas que están establecidas ¿no? ¿alguna pregunta para Caterin? si nos pudiera informar de la importancia del internacional de la escuela de Cusco a ver si nos puede dar una luz sobre este respecto bueno efectivamente si considero que la escuela de Cusco tuvo una gran importancia internacional en su época que todavía se perdura en la actualidad de hecho la revista británica editada por la British Institute en el 2006 o 7 creo que si en el 2007 catalogó entre las 75 joyas del cine mundial a Cuculí entre una de ellas eso digamos evidencia creo yo lo que representa la producción de la escuela de Cusco a nivel mundial porque fue como había comentado en la positiva la primera película que representaba una representación de la vida andina de la cultura andina si nos puede comentar algo con respecto a en un momento mencionó sobre la comercialización de las películas argentinas y mexicanas que que fue el quiebre por qué por qué la producción local no llegó a equipararse a sus similares a estos países cuál sería su opinión tiene una pregunta difícil de responder lo primero que yo puedo decir es que la que no fue la única productora por supuesto no 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 contaron con un apoyo estatal he dicho la cinematografía mexicana y argentina logra desarrollarse porque hay un apoyo estatal a través de una ley el cine peruano no la tiene en esos años en el cuarenta y cuatro se va a hacer una ley para la promoción del documental no del del noticiero cinematográfico no y muchos de esos materiales que nos ha mostrado carlos provienen de ahí de esa ley que se dio no que dura doce años del cuarenta y cuatro al cincuenta y seis más o menos no y donde más se hacen cosas es en el gobierno de odría pero este por una parte eso segundo este el cine mexicano despunta por etapas no su primer gran triunfo internacional es allá en el grancho allá en el grancho grande de mil novecientos treinta y seis no con la que logra enamorar a los cine a los cinemeros en esa época se habla de cinemeros no se habla de cinéfilos no este y logra con hay un fenómeno que es en en México surge Eduardo Ibarra que el programa Eduardo Ibarra y después se convertirá en Pelmex no películas mexicanas Eduardo Ibarra logra convencer logra organizar que las empresas productoras confíen en él para distribución internacional entonces van en bloque ¿no es cierto? el cine peruano la Mauta Fins este firma este hace un acuerdo con la empresa de Manuel Romero del cineasta argentino Manuel Romero para distribuir sus películas pero por lo que estaba conversando con amigos argentinos que están haciendo el trabajo cartelera ya el circuito que manejaba Manuel Romero de exhibición distribución era un circuito un tanto marginal no no de las principales salas de cine entonces ganar el mercado internacional no es fácil tú tienes que ir como en bloque ¿no? este tienes que estar respaldado ¿ya? el cine peruano jamás ha tenido eso jamás hasta el día de hoy te das cuenta este por más leyes y qué sé yo que hay ha habido la 19 tras 27 es la gran ley que marca el inicio de toda una generación y si existe cine actualmente es porque estos locos yo les digo los locos porque creyeron ¿no? ahí están los viñati están los doncio adriancén gente que ahora ya es un tanto mayor que ni me escuchen que le estoy diciendo abuelitos pero bueno esa esa es la situación ¿no? este ¿por qué el cine mexicano y argentino sí? ¿por qué eso? porque tuvieron y el cine mexicano esto me estoy olvidando decir este tiene el gran apoyo de Hollywood en la guerra ¿no es cierto? para parar qué sé yo entonces ya ¿qué más quieres? ¿qué más pides? entonces todos estos elementos se dio ahora el cine peruano este Amaut es la empresa que más produce en esos años y hace 14 largometrajes las otras empresas les va pésimo ¿te das cuenta? pero el gran fracaso fíjense no solo es la buena voluntad porque en 1940 43 surge Nacional Films y Huascarán ¿no es cierto? Huascarán Films del Perú Sociedad Anónima Huascarán es una empresa que se funda y todos los miembros del directorio accionistas son exhibidores y distribuidores ¿y qué es lo que pasa? ese es el gran fracaso Amauta no fracasa Huascarán es el ejemplo del fracaso más absoluto hace dos películas Penas de Amor y A Río Revuelto Penas de Amor dirigida por Ricardo Villarán este ¿pero qué pasa? este la fuerza la injerencia de el de la de Hollywood sobre los mercados latinoamericanos fue durísima si tú querías salirte y pasar películas nacionales en cualquier país de Latinoamérica no te daba sus películas no te daba no es que la libre competencia que el mercado decide nada manan 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 es no en quechua ¿no es cierto? este entonces Huascarán pese a ser distribuidores exhibidores no pueden romper este cerco y si tú no puedes exhibir y distribuir porque las dos cosas son unidas tus películas nacionales en tu propio territorio ¿de qué estamos hablando? por eso es que todas las leyes del mundo en los de los países en los años 70 se hablaba de la cuota de pantalla el cine nacional distintos países ¿no? debían tener derecho a un mínimo 20% 30% de la exhibición total de películas un 30% 20% 15% lo que se llame debía estar destinado a pasar películas nacionales entonces en la ley 19 327 se llamó exhibición obligatoria pero antes yo la voy a decir una palabra fuerte pero hay que decirla cuando se tienen que decir las cosas tienen la mariconada ¿no? hay tiemblan y cosas de decir ay no que el mercado decida ¿cómo va a decidir el mercado si te imponen desde afuera? ¿te das cuenta? y fíjense ahora y todo esto ha cambiado ¿no? pero las películas peruanas en los 80 funcionaban perfectamente el Gregorio Juliana Maruja tenían 500.000 600.000 espectadores avisan los compañeros llegó a un millón de espectadores entonces sí había esto ¿no? Gregorio este ya fue apoteósico tú paga Maru entonces sí pero tiene que estar respaldado respaldado por algo que obligue en el mercado con este neoliberalismo absurdo ¿no es cierto? te dicen no, no, no no nos podemos meternos pero sí aceptamos que nos impongan Londres y yo quiero decir una cosa antes de terminar ¿no? la preservación de la memoria filínica es responsabilidad de la sociedad en su conjunto pero principalmente de los cineastas el cineasta peruano le interesa un comino la preservación de la memoria filínica no luchan por eso cuando se ha discutido lo de la ley de cine desesperados no quieren aceptar que se ponga un capítulo de preservación no acepta es terrible entonces ¿de qué estamos hablando? la preservación de la memoria filínica sí y no solo es las películas es este como decía Carlos se rescata la película indudablemente pero hay materiales paralelos guiones fotografías afiches qué sé yo y aparte de eso eso es de la producción está las salas de cine afiches y está el testimonio de las personas ¿las cuentas? entonces entender la preservación de la memoria filínica es un concepto integral y la responsabilidad debe partir debe entenderse desde los cineastas deben ser los que estén en primera línea de batalla y esta es una crítica que yo les hago duramente a los cineastas les interesa en comino uno que otro te puede aceptar los otros no y otra cosa quiero repetir otra vez el campo de la historia del cine en el Perú es casi virgen hemos avanzado algo un poquito cuando yo empecé no había nada ¿no? pero todavía existen espacios intocados es más sobre la Mauta Fien se puede hablar mucho más se puede investigar mucho más sobre las películas de los años 20 se puede investigar no solo con el respeto ¿no? no solo la escuela que a mí me parece fascinante pero hay otras cosas que hacer entonces ojalá y no solo desde las comunicaciones ¿no? sino como decía Carlos también la sociología la antropología la historia ahí entra entonces sería interesante de alguna manera que la filmoteca o instituciones tipo DAFO a mí me parece muy bien que se promuevan mesas de crítica de cine pero que se incentive la historia que se trabaje historia del cine y este es un cherry ya es lo último que hablo porque no me corden no me manden mensajitos este aparte el día sábado 7 de noviembre nosotros con un grupo de amigos latinoamericanos estamos haciendo encuentros ¿no? de los que trabajamos historia del cine entonces este este mes de octubre no hubo porque nos cruzamos los horarios la gente no fue pero el 7 de noviembre es la es una primera mesa este y se va a trabajar el tema de dos cineastas chilenas que hicieron un cine en los 20 y en los 30 y se va a trabajar el las mujeres en el grupo Ucamau y el el 7 de 8 yo puedo mandar la información de diciembre tenemos una mesa también todo por Zoom por supuesto sobre Carlos Borcosque un cineasta con una trayectoria interesantísima nosotros no analizamos las películas los que quieren los que piensen que es un grupo de crítica de cine están decepcionados nosotros trabajamos historia que es otro rol y yo los invito cortamente en mi face me pueden escribir qué sé yo y se les va a lanzar toda la información y el que quiera participar decirme Violeta yo quiero exponer del cine de mi pueblo de mi pueblito yo nací en un pueblito es bienvenido todos estamos aprendiendo gracias gracias hay otra consulta hay varias consultas acá otra para Carlos con respecto a las coordinaciones que se hacen con las regiones o con sus productos audiovisuales si están disponibles qué cantidad están disponibles quizá en el centro en la filmoteca de la católica y hay un una pregunta puntual con respecto si hay algún material pílmico sobre esterilizaciones forzadas no sé si es pertinente la pregunta usted me indica Carlos por favor a ver lo que lo que tenemos en la filmoteca está fundamentalmente como compartí algunos algunos números en material analógico es decir para poderlo visualizar tendríamos que tener un proyector de 35 milímetros en buen estado una sala adecuada es decir condiciones reales para poder hacer una una presentación no hay no hay no además tendría que estar en buen estado esa cinta yo comencé el video con algunas fotos de lo que vemos todos los días el material en el estado que llega es impresionante porque nosotros recibimos y ahí voy a la primera parte de la pregunta material de todo sitio es decir se nos se nos acercan las familias los los herederos instituciones con material nosotros tenemos por ejemplo el material del de la DAPO de las películas porque la la filmoteca brinda también un servicio al estado mismo y eso y ese material está custodiado y está preservado pero también está en analógico entonces el gran problema para nosotros es preparar ese material porque no es que yo agarro esa cinta en el estado que ustedes la ven que está tremendo y yo la paso al escáner destruyo el escáner el escáner no sobrevive a la suciedad la descomposición físico-química de la de la película la película hay que lavarla como se dice en el laboratorio hay que lavarla y hay que limpiarla física y químicamente ese trabajo es artesanal y se hace por pies pie por pie un largo tiene seis seis carretes o sea imagínense ustedes la cantidad de trabajo que hay allí entonces el esfuerzo nuestro es primero por dos prioridades uno rescatar lo que puede morir muy rápidamente lo que está en síndrome 3 esos casi mil rollos que comentaba en un principio ahí hay material joyas que no se deben perder segundo lugar hacer digitalización con telecine que es lo que tenemos porque si no vamos a esperar a comprar el gran escáner no lo vamos a hacer entonces eso lo podemos hacer con algunos proyectos como estamos haciendo con Luis Pardo que la digitalización la van a hacer los colegas mexicanos pero nosotros tenemos que preparar el material yo le mando los films a los colegas mexicanos y no hacen nada con ese material hay que prepararlo y entonces todo ese trabajo en alianza o propio va a permitirnos abrir un archivo fílmico yo les cuento que en este momento por ejemplo una de mis grandes preocupaciones era tener espacios en la red y esta situación que vivimos hoy día simplemente lo que nos ha dicho es que si no estás en el medio virtual no existes así de simple no existe y nosotros teníamos una página web paralizada desde el año 2017 que no se actualizaba entonces hemos trabajado duro para ponerla en activo y tenerla viva está vigente y no teníamos redes sociales y hemos abierto un Facebook que está vivo todos los días metemos información y en la página web lo que estamos haciendo es priorizar ¿qué tenemos para poder poner a disposición del público? que era tu pregunta Jorge los archivos de Filmocorto entonces lo que hemos comenzado a hacer es a subir tanto los archivos que tenemos nosotros mismos como los que los propios realizadores colocan en espacios en internet y colocar los vínculos porque eso se puede hacer muy bien hablamos con ellos y se da una visibilidad mayor y trabajar con los materiales digitalizados para colocarlos en libre disposición nuestro gran esfuerzo a mí me duele mucho porque ahora en el concurso de la DAO fue el último nosotros nuestro proyecto era vamos catalogar 400 noticieros peruanos no le dieron prioridad será pues para el otro año pero con esos fondos que además no son muchos uno dirá 150 mil soles es un montón de dinero divídelo entre 24 meses y se hace nada porque son dos años de ejecución y entonces ese pequeño fondo con el esfuerzo de muchos colaboradores de gente que trabaja incluso voluntariamente apoyando se podía haber logrado un avance importante no se puede digitalizar nada si no lo has catalogado primero si no sabes que tienes si no lo has limpiado entonces yo estoy abriendo las puertas en estos momentos a la Pismoteca los investigadores porque ellos son los que hacen el trabajo Violeta lo sabe muy bien ella por el trabajo de investigación que hace muchas veces el trabajo pionero de un historiador es levantar el índice que cosa es lo que hay ahí están los archivos pero están en cajas entonces hay que hacer los primeros archivos y hay que pensar en una comunidad de investigación que tenga continuidad y eso es lo que nos proponemos hacer en la Pismoteca quizá se pueda dar una idea respecto al hecho que estaba comentando Carlos ahora sobre cómo lograr la catalogización o el apoyo hay un grupo muy interesante la PEC que es un grupo voluntariado que hace que lo que consiste es que este grupo de voluntarios se van a un archivo de cualquier parte del mundo ellos son de un máster en preservación en New York y ellos van a este archivo y ayudan como de manera voluntaria porque ellos son especialistas en el tema al archivo para poder catalogarlo gratis ellos más que todo lo hacen para poder ganar experiencia y para poder hacer práctica de su oficio y cada año buscan un archivo diferente para poder para poder digamos ayudar en el inventariado así que te puedo pasar el nombre de la persona encarada pásamelo ahorita nosotros por ejemplo que te comentaba nosotros por ejemplo abrimos las puertas yo hablé con los decanos con los de la academia no solamente de la universidad de todas las universidades porque esto es de la comunidad y llegamos a tener en enero en febrero antes de la pandemia cinco muchachos y chicas que estaban yendo a la filmoteca ahora que estamos con toda esta restricción pedí autorización para que vayan los chicos a avanzar todavía no tenemos o sea no pueden la televisión es una es algo que todo archivista cuando estaba inclusive en las prácticas de la filmoteca es algo que nunca sacaba nunca sacaba siempre siempre va a haber algo para catalogar este yo también inclusive yo he hecho yo también he catalogado pero claro acá en este caso en la filmoteca de Cataluña tenía un sistema de catalogación propio no sé qué sistema estarán utilizando en la filmoteca de Lima bueno esa era mi esa era mi contribución interesante Katerin hay una pregunta con respecto a Cuculí que va a cumplir en pocos meses en medio siglo oh sí verdad ¿existe algún proyecto de restauración para que sea bueno sabemos que está colgada en YouTube pero habría alguna intención por parte de alguna empresa o de alguna institución para restaurarla bueno es una buena pregunta la verdad de las personas a las cuales he tenido la oportunidad de poder conversar especialmente con Peruska Chambi que justo hoy la entrevisté lo que pasa es que los fondos cuando se integró cada uno de ellos se llevaron sus películas y se las guardaron en sus archivos entonces pero claro es una buena pregunta saber qué pasa con las películas que se fueron que fueron colectivas que sí que lo hicieron entre ellos porque la película de Hugo Lee está Luis Figueroa estuvo también César Vida Nueva y estuvo Emanuel entonces pero siempre siempre Luis Figueroa está en la cabeza y la mayoría de las veces que vemos catálogos sale como el director por lo cual yo deduzco que tiene el permiso o la película original lo debe haber tenido él pero no he encontrado la ubicación de la película original que yo sepa todo que yo sepa la última pista que tenía era que estaba en Francia pero de ahí ya no sé más y las que yo he encontrado las copias una en la Universidad de Versailles y otra en el BNF en la Biblioteca Nacional de Francia son copias de DVD o CD-ROM entonces el hecho lo que hay que hacer es encontrar la original para poder restaurarla por eso sigo insistiendo por favor si alguien tiene alguna pista que lo diga yo sigo buscando ojalá que haya alguna respuesta porque es una gran película se puede apreciar otra vez se puede apreciar en YouTube en su totalidad pero sería muy bueno yo puedo hacer una pregunta claro para Katy quisiera que me explique cuál es la imagen de la mujer andina que previa a la que Juli presenta en el cine perdón que previa quiere decir anterior sí claro no no estoy no sé la verdad yo lo que entiendo yo lo que he estudiado más que todo es a partir de la escuela de cine Cusco pero entiendo de que según una entrevista que dice a Ricardo que esta la primera representación que se hizo de la mujer andina como activa como actora o como accionando en su propio espacio no no solamente de la mujer andina sino de la andina en general pero habría que engajar seguramente debe haber otras representaciones pero no tengo fuentes sobre eso es lo que el Ricardo ya dijo y él es el experto igual como tú también eres experta pero él también conoce bastante sobre ese tema pero igual puede ser que haya otras representaciones de la mujer anteriormente seguramente seguramente hay la investigación al respecto eso eso sería interesante para otra investigación ver las representaciones de la mujer andina durante toda la historia del cine por ejemplo la siguiente yo creo que por ejemplo María Luisa es un claro ejemplo también de cómo se representa la mujer andina en otra película también habla es inclusive hay ciertos elementos similares hay una festividad hay una mujer que es protagonista tiene claro que existe otro tipo de conflicto pero hay una ahora me acuerdo hay una tesis de Vanessa Atanasio que habla sobre la representación de la mujer andina en el cine eso sí sería interesante ver eso sí sería una buena fuente de información otra pregunta para Violeta tenemos esta consulta indica has conocido en la investigación de Amauta Films afiches de salón o su mayor servicio de promoción de sus estrenos fue solo a través de los periódicos la pregunta es por afiches promocionales de cine claro cada lo que pasa es que no se preservó mira y esto te contaba Eduardo Tellería que fue uno de los muchachos que ingresa a trabajar a la Amauta Films muy jovencito a los 17 16 años sí se hacían afiches pero no se preservaron él cuidaba como oro un afiche de esa noche tuvo la culpa y estaba colgado en su oficina es cierto y si no me equivoco ese afiche original creo no estoy muy segura lo debe tener Ilela Núñez que compre la chibotellería en los años 90 esa pregunta voy a hacer de Nelson o de César Pereira que yo sepa no se han preservado pero como una amiga también que se dedica a dirige un archivo en Argentina me dice no es que no existan sino que no los hemos encontrado hay que hacer un trabajo como de hormiga de estar yo pregunté cuando me inicié en estas cuestiones pero no había por eso es que yo en PITAS decido tomar fotografías a la a la publicidad del día del extremo que se suponía que era como la representación del afiche era la copia habían mandado el arte una cuestión por el estilo pero que yo sepa no además que hay otra cosa no este no había esta idea de de guardar de preservar no el doctor Reine siempre contaba y en la charla que tuvimos con él cuando él conoce a Henri Langois el fundador de la cinemateca francesa y el fundador de toda la cinemateca cuando él lo conoció él contaba el doctor Reine el contaba que fue y le preguntó Henri ¿qué debo guardar? ¿qué debo? ¿no? y la respuesta fue todo 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 se guarda y después ya se verá qué uso tuvo pero todo en cambio en el Perú no y otra cosa que me olvidaba los viejos como yo los llamo a mucho cariño los viejos pioneros este tellería guardaba tú entrabas a su oficina y te transportabas en el tiempo ¿no? ahí al inicio del del girón de la unión tú subías era el penthouse ¿no? digamos una vista maravillosa tenía te transportabas en el tiempo ¿no? Valdivieso que es de los estudios Valdivieso eran laboratorios Valdivieso después era telecine ¿no? Pedro Valdivieso guardaba fotos por ejemplo pero nunca me habló de afiches ¿no? y Julio Barrio Negro que era muy simpático el viejo Barrio Negro él sí casi no tenía nada y el archivo Truyen que es es toda una historia por supuesto el archivo Truyen este Truyen vende su archivo en el año 71 72 más o menos ¿no? este se lo vende a Barandiarán lo que pasa es que conversando con Pancho Adrián Seng este existe un catálogo de lo que era ese archivo ¿no? que yo lo quiero ver ya le he dicho a Pancho que quiero una copia de ese archivo pero después pasó por otras manos ¿no? pasó por otras manos y que tasajearon el material y qué sé yo entonces no sabemos porque nuevamente repito una conciencia de conservación de preservación no ha habido en el Perú esto es totalmente nuevo ¿no? estamos hablando de 25 30 años atrás ¿no? y también a mí me encanta lo que está diciendo Carlos me siento emocionada por eso lo aplaudí y esto es una crítica y todo el mundo conoce mi posición yo celebro que la filmoteca ahora tenga esta nueva posición miren yo he investigado en archivos acá en Estados Unidos donde yo vivo he investigado en México y las filmotecas siempre fueron abiertas uno iba y sacaba su carnet en algunos casos o iba yo era investigador internacional y le daban acceso uno iba a tocar la puerta en la filmoteca con la administración anterior y le tiraban la puerta en la cara ¿no? entonces yo celebro que Carlos ya está porque yo por ejemplo yo no he visto las películas de la Mauta Finks es increíble las he investigado he hecho todo y nunca y ahora terminando esto me voy corriendo a ver este las dos películas que están colgadas yo no sabía haz cuenta porque hay una reciprocidad ¿no? en las filmotecas o cualquier archivo no vive hacia adentro y más bien Carlos nos tenemos que comunicar porque otra noticia que quiero dar es parezco papá Noel dando cosas buenas ¿no? esperamos esperamos ya ahora sí parece que sale sale la restauración de Cholo con el gran Hugo Sotil bajo la dirección de Bernardo Batieschi que ha sido restaurada en la versión digital por el archivo de la Universidad de California de Los Ángeles UCLA y esperamos esperamos que también espejismo sea restaurada el próximo año esperamos está en fila buscar financiamiento ¿no? entonces este afiches como yo le digo para redondear y esto no sin embargo esto es una cosa que yo por eso quiero regresar al Perú pero sabe Dios cuando podré regresar ¿no? bajo estas circunstancias este yo creo y nadie lo ha hecho este provincias no podemos decir nada hasta que no se investigue en provincias porque todo iba provincias la cosa conocemos Lima pero el circuito de exhibición de películas no sé no se limitaba a mi amada y triste ciudad no que va a ser triste si es Haranera Lima a mi amada y caótica ciudad ¿no? Lima este en el interior debe haber cada joya que nosotros no conocemos pero hay que incentivar por eso vuelvo a repetir en las universidades en los institutos en los grupos de parroquiales lo que se llame ¿no? este hay que incentivar que los jóvenes en vez de aspirar a ser críticos de cine que está bien ¿no? pero hay como cancha críticos de cine este ya para qué más que hagan trabajos de historia del cine y que empiecen por su barrio por su distrito por su provincia eso es un terreno virgen ¿me da cuenta? y este no se incentiva en absoluto ¿no? y eso es parte de la recuperación de la memoria fílmica insisto en provincias debe haber un material valiosísimo que tenemos que saber ¿no? las salas de cine de provincias que no guardarán que no guardarán los viejos yo que soy chora profesional porque el sitio que voy me choreo cosas que no les cuento la última anécdota ¿ya? para que no porque yo siempre bocón hablando hasta por los codos este yo fui a la asociación de exhibidores cinematográficos cuando empecé a investigar este el cine en mi ciudad como llega como se expande estaba loca por investigar eso ¿no? después que terminé pitas y alambre entonces fui me recibieron los exhibidores ¿no? de la asociación la primera exhibición no la con Aexi sino la primera la que se funda en 1931 y uno de ellos me dice señorita ¿por qué he llegado tan tarde? si usted llegaba dos meses antes le regalamos el archivo y yo había llegado dos meses y ellos ya se habían mudado y porque no se mudaron en una oficinita más chiquita también en ahí al costado del del cine de San Martín uno subía y ahí estaba y solo se habían quedado con algunas cosas pero el resto lo donaron a la ciudad del papel así porque lo donaron que se lleve gratis desde 1931 documentos desde 1931 y habían guardado ciertas cosas entonces me dejaron investigar me dijeron venga cuando quiera acá estamos me dieron acceso a los libros todo lo que yo quisiera y en eso yo pido acceso para ingresar al baño ¿no? y en el baño me encuentro con cajas y yo como soy chismosa profesional empiezo a revisar que hay en las cajas y veo documentos y entonces yo empecé a ir a cada rato al baño por supuesto ¿no? y al baño disculpe ¿puedo pasar al baño? pásen nomás y yo pasaba y estaba en el baño mi vida era ir al baño y algunas cosas empecé a sacar y lo digo puede ser nadie más me va a dejar entrar en ningún archivo me empecé a llevar las cosas la siguiente al otro día que fui llevé una bolsa más grande y me metí a las cosas que yo consideraba importantes y por eso les digo que me arrepiento que no me robé el primer libro de actas que se hubiera preservado ¿se dan cuenta? ese material ¿dónde quedó? ¿qué hizo? el material de la Corporación Nacional de Exhibidores la CONAEXI creo que lo dieron a la Filmoteca ojalá que haya sido así pero y el material de todos los otros cines de todas las distribuidoras las exhibidoras ¿dónde está? entonces es porque la preservación de la memoria filmica está bien el cine peruano es ante todo el primero pero está lo otro ¿se dan cuenta? entonces sí y para responderle a Cati la visión de la mujer andina existió en el cine peruano y no solo de el ande lo que pasa es que la escuela del Cusco como lo discutí con ella es una visión desde el Cusco y no es de la mujer andina es una visión del Cusco nada más no se extiende a lo a lo otro ¿no? entonces este yo creo que hay que revisar un poco más los conceptos ¿no? me callo ya callen fascinante agradezco agradecemos la presencia tanto de Carlos Violeta Caterin ha sido una gran presión para empezar estas mesas sobre patrimonio audiovisual que van a continuar el próximo jueves 22 de octubre a las 7 de la noche en esta próxima mesa presentaremos una guiada sobre la creación audiovisual fortalecimiento de la identidad nacional y contaremos con la presencia de Ricardo Bedoya Nelson García y Emilio Bustamante por otro lado nos invitamos a nuestra función en el Cineforum del martes 20 de octubre 7 y 30 sostendremos conversatorio con los realizadores audiovisuales Josef Neira y Marcos González a propósito del documental Danza y Yacupac el cual se encuentra de acceso libre en YouTube y finalmente queremos hacerles partícipes del programa de ciencia que la Biblioteca Nacional presenta por primera vez y en la que se desarrollarán temas actuales que contribuyen a promover el conocimiento de la investigación científica en el Perú y su contribución al desarrollo del país son nueve conferencias que iniciarán a partir del lunes 19 de octubre en horarios de 7 a 8 y 30 de la noche los días lunes miércoles y viernes participación gratuita pueden enterarse más al respecto en las redes sociales de la institución en la página web de la biblioteca y agradecemos otra vez a nuestros expositores de la biblioteca gracias muchas gracias de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca